Bien, Reiner recordaría como su padre le entregó su poder titán, se cortaría con una reja, generando un titán de 13 metros delgado, e iría a salvar al titán acorzado. Empieza a ahorcar al titán hembra, haciendo que suelte a Eren. Marcel rescata a Annie ya que un montón de titanes se acercan a Eren y Reiner, mi casa los salva. A los dos, ¿es humano o titán? Les pregunta el general y les lanza un cañón, Eren genera unos brazos para defenderse, llega Doc. Pixis para usar a Eren para tapar el muro. Reiner se lastimó la pierna al salir del titán. La cosa se complicó porque Eren no se movió, así que Reiner tuvo que usar su titán para abrirle la nuca y que Armin. Pueda hablar con Eren, Eren tapa el muro, pero mientras lo hace llega Levi y queda muy confundido. A los dos los llevan a juicio, donde como son hermanos acusan a... Mi casa de ser un titán, a lo que se defiende diciendo que es adoptada, Levi y Mike ganan la custodia. Levi y su escudrón se quedan con Eren y Mike y su escudrón a... Reiner. En la expedición el titán mandíbula va a toda velocidad al centro, Armin lo reconoce, el escudrón Levi intenta atacarlo, Marcel es muy rápido, y va a atrapar a... Eren pero cae en una trampa que le atraviesa el tobillo y lo tumba, entonces se escucha un ruido que atrae un montón de titanes a lo que el titán mandíbula escapa en dos... Patas. Dos horas después Reiner mira atrás y ve al titán hembra, el escuadrón Mike lo enfrenta mientras reaparece el mandíbula y atrapa con su mandíbula a Eren quien... Se transforma en titán y golpea a Marcel. Mientras tanto, el escuadrón Mike incapacita a Annie. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escribe en los comentarios Choa Choa. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Gracias.